Y me vas a dar un segundo que voy a ir a hacer una cosa de la llamada de la naturaleza. Vale, yo... ¿Dónde están metidos? Yo estoy aquí esperándote en la puerta del nether. Vale, vale, pues ahí voy. No tardo, dame un segundo, ahora vuelvo. Ve contando algún chiste. Vale, yo les cuento chistes a todas estas gentes. Bueno, pues esto es un pachi que se va al cuarto de baño a atender la llamada de la naturaleza. Y bueno, la cuestión es que está haciendo popó. Está haciendo popó y le hace mucho dolor. Mucho dolor y empiezan a llorarle los ojos del dolor que le hace hacer popó. Y bueno, saca un espécimen bastante gordaco, saca un buen excrementaco, y nos mete dentro de un pote. Mete el excrementaco en un pote y se va al médico, se va al médico de cabecera y le dice al médico de cabecera, sí, mira, yo quería pedir cita para los talmólogos. Y dice, para los talmólogos, sí, para el oculista ese. Y dice, pero, y el bote ese de mierda que llevas encima, pues para, esto es para el oculista. Y dice, pero no entiendo la relación entre el oculista y el bote de, oiga, que yo lo que tengo que hacer es ir al oculista. Y dice, bueno, vale, pues nada, pues le, le doy cita con el oculista. Tendrá usted que irse a la séptima planta, que es donde está el oculista. Y, bueno, coge Pachi el bote de mierda con un mojón del tamaño de una cabeza de vaca, un mojón de un tamaño muy considerable. Ya está aquí. Es que me estaba meando como siete. Hola, September, ¿qué les has estado contando? ¿Qué os he estado, ¿qué os he estado contando? Este criaturo. Eso, que os lo, decirle en los comentarios lo que os he estado contando, a ver más o menos qué le contáis. ¿Qué me ha contado September?